Los tríceps, un músculo olvidado por muchos, mal entrenado por demasiados, un grupo de músculos mejor dicho, que aunque no parezca, hace más por el tamaño de tus brazos que los mismos bíceps ya que componen un 75% de estos. Así que si estabas buscando agrandar tus brazos en casa y pese a la cuarentena, presta mucha atención que este es tu video, porque vamos a ver algunos ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar y sin ningún accesorio. Así que sin dar más vueltas, arrancamos que esos brazos no se van a explotar solos. Y por favor, acordar de vuelta de darle like, recadalo a like este video, compartilo, pasáselo a ese amigo que siempre se mata haciendo ejercicios de brazos en esta cuarentena más que nunca. No mentira. Pero bueno, sí, que los quiera agrandar y quizás no entrena también los tríceps y se enfoca demasiado en los bíceps. También podés guardarlo para verlo después. Acordate que tenemos el canal en YouTube, Wopak Fitness. Si lo estás viendo ya por ahí, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora sí, agrandar esos brazos y hacer que pase. Bueno, arrancamos este video en el que vamos a ver algunos ejercicios que te pueden venir re bien. Yo también normalmente los pongo en modo de rutina porque si un día querés hacer todo rutina de tríceps, por ejemplo, pero también tranquilamente podés agarrar estos ejercicios es usarlos por separado y meterlos en tus rutinas para ir variando y sacándole más provecho. Así que arrancamos como siempre con los ejercicios más complicados al principio. Flexiones diamantes con los pies elevados que te van a ayudar un montón a trabajar todo el tríceps, cargarlo con mucho peso sin necesidad de estar usando pesos extras como mancuernas o barras, que obviamente al estar elevando las piernas vas a estar cargándole más peso todavía. Y por si no lo sabías, al estar acercándote más las manos para hacer la flexión, los pectorales intervienen menos en el movimiento, haciendo que los tríceps laburen mucho más y por eso es un muy buen ejercicio que podés elegir como para poder fucking desarrollarlos. Y como digo siempre, lo importante de las rutinas de entrenamiento es que te exijan a vos. Entonces si un ejercicio que ves te cuesta mucho, tratá de hacer una versión un poco más simple, como por ejemplo no elevando las piernas, que vas a ver que le vas a poder sacar mucho más provecho a la rutina, porque siempre tenés que encontrar ese punto dulce por así decirlo, entre tu capacidad y el nivel de exigencia, que una vez que lo encontrás si trabajas sobre eso, avanzás. Y bueno, si te cuesta mucho, también tranquilamente podés hacer este ejercicio con las rodillas apoyadas, que va a ser que te va a costar mucho menos. O usar eso para ir al fallo, en una drop set o algo así, si estás muy avanzado y quieres hacer esas cosas. Segundo ejercicio, flexiones X. Ejercicio no apto para personas que tienen problemas o dolores en las muñecas. Fijate en no cerrar demasiado las manos, ponelas más o menos a la altura de tus pectorales y de ahí hacer la flexión. Este ejercicio sirve para trabajar la cabeza lateral del tríceps, que es muy difícil trabajar todo con peso corporal, ya que esta cabeza es mucho más fácil trabajarla con mancuernas, haciendo extensiones tras nuca, con los codos más abiertos, ¿no? O poleas. De vuelta, si te cuesta mucho el ejercicio, tranquilamente podés hacerlo con las rodillas apoyadas. Que la idea es que llegues a esa cantidad de repeticiones que siempre pongo abajo, con lo justo, pero sin llegar al fallo. Eso es importante. También trata de no bloquear los codos, de trabarlos cuando los extendés. Y siempre conservar una mini semiflexión. No sé cómo no se me trabó la lengua. ¡Mini semiflexión! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! Y poner bien la espalda, el torso, todo alineado y recto, mirada hacia adelante, porque si no te empezás a encorvar y además de hacer mal el movimiento, no trabajar tanto los músculos, si no lo haces incompleto, porque no bajas tanto. Entonces nada, eso tenerlo en cuenta. Y de vuelta, si te cuesta lo haces con las rodillas así, o mismo si querés trabajar más la fatiga metabólica y hacer más repeticiones, sentir más esa quemazón por ácido láctico, que es un muy buen estímulo de crecimiento muscular, apoyá la fatiga en rodillas y le seguís metiendo. Próximo ejercicio. Este ejercicio también lo podés hacer en cualquier lado, no necesitas tanto equipamiento. Con que agarres dos banquitos o dos sillas, ya tenés todo lo que hace falta. Son los fondos o famosos dips, entre bancos, obviamente, o sillas o lo que encuentres, o sobrinitos de 10 años, que te trabajan todo el cuerpo, con lo que podés cargar con muchísimo peso a los tríceps. También involucra los pectorales, y a diferencia de los dips tradicionales, es mucho más fácil hacerlo en casa, porque no necesita tanto setup como la otra versión del ejercicio. Podés poner una mancuerna abajo, con motivación, cosa que no aflojes, y te la claves y llegás a soltarte. O hablando un poco más en serio, también la podés usar para ponerte un poco más de peso extra, que obviamente no tiene que por qué ser una mancuerna, podés poner algo con peso que encuentres por ahí. Idealmente que no tenga vida y se quede quieto, y no le caes la tarde rompiendo las pelotas. Y de vuelta, muy importante, tratar de no bloquear los codos, no trabarlos, porque ahí empezás a cargar un montón las articulaciones en vez de los músculos. La tensión pasa del músculo a las articulaciones cuando los bloqueás, los trabás, y no es lo ideal. Así que téngase presente. Y después, si te cuesta mucho con los pies elevados, tranquilamente, de vuelta, siempre en una versión, siempre se puede hacer un poquito más difícil y siempre se puede hacer un poquito más fácil. Entonces, si te está costando mucho, adivina qué, podés hacerlo más fácil. Y adivina qué, te va a servir igual. Es más, te va a servir mucho más que si haces algo que no llegas a hacer bien, porque te es demasiado difícil. Entonces, tranquilamente, sacás el otro banquito. Es más, necesitas menos sobrinitos, así. Y haces los dips solo con los pies en el piso. Y si te cuesta mucho, también podés acercar un poco más los pies a tu cuerpo, que vas a ver que se te va a ser más fácil todavía el ejercicio. Y vas a poder trabajar tus tríceps en el punto óptimo. Y último ejercicio, extensiones de brazos para tríceps a modo de finisher, por así decirlo. Mirá, lo hice en un banco como para que no... Porque si lo hacía con una barra, iban a decir, uh, no, pero necesitas una barra. Hay que hacer tener toda una barra Smith en el medio de mi casa. Yo no tengo. Gente, lo pueden hacer abajo de una mesa, un armario, algo que asome así, que tenga esa estructura que te puedas meter la fucking cabeza un poquito abajo y no sea demasiado bajo. Y le metes. Vas a ver que te va a trabajar los tríceps sarpadísimo. Mientras más crees que te cueste, más atrás pone los pies y viceversa. Usá las leyes de gravedad y fuerza a tu favor y explotá esos tríceps como Dios manda. Y es más, si en algún momento te cansás, podés hacer el movimiento negativo en el que para subir te ayudás un poco con el cuerpo, pero para trabajar tratás de bajar bien despacito y vas a ver que te va a trabajar recontra bien este ejercicio y también esa modalidad. Así que esto es básicamente todo. Espero que te hayan servido las explicaciones y los ejercicios. Empez a aplicarlo. Fijate cómo te sirven. De vuelta lo podés hacer como rutina o como ejemplos de ejercicios para agregar en tu rutina y variarlo un poco. Y que esta cuarentena no se te haga tan rutinaria. Te vuelvas todo loco ahí. Pierdas el juicio. Ya no sabes qué hacer. Acordate de darle like al video. Compartir también. Si lo ves por YouTube, suscribite. Apreta la alarmita. Comenta lo que sea, pero comenta, pegale al teclado y manda enter. No pasa nada. No, mentira. Bueno, sí, si te pinta. ¿Cuál hay, no? Y nada, básicamente eso. Gracias por el apoyo, por seguirme a mí, a Wopac en general, por estar haciendo que pase. De vuelta, si te interesa hacer una planificación recontra bien armada, como para llegar tu físico al siguiente nivel, tranquilamente podés fijarte en el link de mi biografía, si me ves por Instagram, o abajo en la descripción de YouTube, con la página www.wopac.com. En la que vas a poder hacer tu encuesta fitness y ver cuál de nuestros packs, que son planificaciones de entrenamiento, alimentación y formación, hechas por un objetivo en específico, te serviría más que cualquier cosita, me escribís. A seguir haciendo que pase.